Cinco preguntas de Messi acá en Times Square y el que las sabe se lleva la camiseta de 365 Kors Cumple 37 Correcto 37 37 37 37 37 37 37 Debe ser, ¿cómo se llama? ¿Holandés? Rijkaard Bien Frank Rijkaard Excelente Rijkaard Excelente ¡Ay! ¡Delante! Ahí perdimos, ahí estamos Estamos fuera de la Copa No, ahí no sé, ahí pasó Rijkaard Rijkaard Excelente Eso no sé, Isabel es lo mejor El Copa Bastille ¡Aaah! ¡No mataste! ¡Ese calor! Pekerman Excelente Pekerman Pekerman, muy bien ¡Oh! ¡Ocho! 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 ¡Ocho, excelente! Cinco En el último, en los mundiales En el último mundial Siete Siete, a ver, mostrame la camiseta de atrás ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah!